Touch the Wood Radio Y donde quiera que se mete Su gata Lo va a buscar De noche brinca la verja Que está detrás de mi casa A ver Si puede jugarse Sin que ya No pueda ver Y no tan pronto No tan pronto está de fiesta Silvestre Felido Tiene que echar a correr Esto si es serio mi amigo Oye que lío Que lío se va a formar Cuando mi gatito sepa Y es Es tan simple la razón Que el que a su gata le cuenta Que el que a su gata le cuenta No es nada más que un ratón Un ratón Un ratón Un ratón ¡Llévatelo! 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 De cualquier Maya Sale un ratón, oye De cualquier malla Como se cuela una rata, como se cuela un ratón De cualquier malla De cualquier malla, de cualquier malla Imagina como se cuela un ratón, mamá De cualquier malla Sale un ratón, oye De cualquier malla Ponga una libra en queso y me la coña el ratón ¡Lleva! ¡Lleva, Lleva, Lleva! ¡Lleva! Cuídate, mamá ¡Llévatelo! ¡Llévatelo! De cualquier Maya, sale un ratón, oye, de cualquier Maya, como se cuela una rata, como se cuela un ratón, de cualquier Maya, sale un ratón, oye, de cualquier Maya, de cualquier Maya, imagina como se cuela un ratón, mamá. De cualquier Maya, sale un ratón, oye, de cualquier Maya, pongo una libra en queso, y me la pongo al rato, lleva, lleva, no imagina, ahí venga. ¡Vaya tremenda descarga! Descargando, voy gozando, descargando, voy gozando. 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 Y esto es una descarga española en Sonora. Y yo, ve. Descargando, voy gozando. Y agua. Descargando, voy gozando. Lluvia, nieve, lluvia con nieve, lluvia, nieve, lluvia con nieve. 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 Lluvia, nieve, lluvia. Lluvia, nieve, lluvia con nieve. Lluvia, nieve, lluvia con nieve. Lluvia, nieve, lluvia. Lluvia, nieve, lluvia con nieve. Lluvia, nieve, lluvia con nieve. Lluvia, nieve. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 , y 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